Hola, buenas noches. Agradezco a todos ustedes, su concurrencia, su presencia. Este espectáculo lo hemos hecho gracias a la insistencia de mi hija. Agradezco a la Mújura Producciones y a Tierra Valdía que nos ha permitido estar en este local y hacer algo que nosotros hacemos hace mucho tiempo. Les quiero contar brevemente cómo empezó esto. A mí me gusta la música criolla, como muchos de ustedes. Y yo empecé a sentir el gusto por la música criolla gracias a mi hermano Rodolfo, que a él le encantaba la música criolla y se compraba todos los discos habidos y por haber, mientras yo postulaba a la universidad. Me costó mucho entrar a la universidad para estudiar medicina y mi mamá muy inteligentemente me puso un profesor de guitarra. Entonces yo empecé a tocar el tundete famoso y tocaba guitarra. Así que estudiando, mi hermano venía en las noches con sus amigos, me despertaba para que salga a cantar, a tocar. Bueno, eso pasó mucho tiempo después, cuando mi hija Carolina cumplió dos años, dos años, mis hermanos la bautizaron, los dos mayores ingenieros civiles se fueron a Venezuela en el boom del petróleo. Mi hermana se fue a Estados Unidos y mi hermano Abel a Trujillo, un dentista. Catorce años después, mi hermano Rodolfo me decía, voy a regresar a Lima, quiero escuchar música criolla y quiero comer música criolla. Y me tenía loco porque siempre anunciaba y no venía. Así que nunca le hice caso, hasta que un día me mandó su pasaje, su visa y todo, y empezamos a hacer música con estos amigos y otros previamente. Todos los fines de semana, todos los viernes tocábamos aquí y allá y mi hermano estuvo dos, tres meses. Y después de esos dos, tres meses que se regresó a Venezuela, me llamaron mis amigos y me dijeron, doctor, este fin de semana también vamos a hacer música. Y la semana siguiente, la verdad es que la música alegra el alma. Y yo les dije, ustedes el fin de semana vienen sí o sí. Y es la única forma en que uno se exige, no solo trabajar, sino hacer música y alegrar el alma. Hay un tema que empezamos a escucharlo desde el principio, se titula Alma Mía. Y yo cuando empecé a tocar con ellos, mi hermano Rodo me comentó, yo soy el más pequeño de los cinco, el menor, me dijo, con este tema, papá conquistó a mamá. Para ustedes, vamos a tocar Alma Mía, un vals de Pedro Miguel Arrece, en Dómeno. El día que me olvidé, no sé si existirás en mi penar, al verme solo triste y olvidado, mi vida la haría yo arrancar, mi vida la haría yo arrancar. Hay cosas que se reciben con resignación, y hay golpes que el destino da sin compasión, pero cuando se pierde un cariño, no hay nada que calme ese dolor. No hay nada que calme ese dolor. Fuiste tú todo mi ser, mi amor todo te lo entregué, el amor que te lo besó, es el más puro mujer. Si los lazos que nos unen se llegaran a romper, que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser. Si los lazos que nos unen se llegaran a romper, que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser. El día que me olvides, alma mía, no sé si existirás en mi penar, al verme solo triste y olvidado, mi vida la haría yo arrancar, mi vida la haría yo arrancar. Hay cosas que se reciben con resignación, y hay golpes que el destino da sin compasión, pero cuando se pierde un cariño, no hay nada que calme ese dolor. No hay nada que calme ese dolor. Fuiste tú todo mi ser, mi amor todo te lo entregué, el amor que te lo besó, es el más puro mujer. Si los lazos que nos unen se llegaran a romper, que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser. Si los lazos que nos unen se llegaran a romper, que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser. Me llame de mi ser. Les voy a presentar al amigo Víctor Díaz en la primera guitarra, Walter Rutia en la segunda guitarra, y Jorge García en el cajón hipercusial. Amigos de siempre El segundo tema Que hemos escogido para ustedes Se titula Pasión De Lorenzo De Lorenzo Humberto Sotomayor En Fa sostenido menor Vamos a carner Sabor Con la peña de papá Toma, 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 toma Toma, toma, toma Siento inmensa pena en mi pobre alma Es porque ya sentas de mi lado Estoy por perder toda la calma Que he tenido cuanto te he esperado Y en esta sufrir algo en la vida Pero no por eso hasta enfermarse Ya no puedo más No puedo sufrir Con las penas me voy a morir Ya no puedo más No puedo sufrir Con las penas me voy a morir Quisiera yo a tu lado estar Tu frente con la mía juntar Con tus ojos los luceros mirar Tu bello cuerpo de ángel contemplar Tus manos de azucena calciar Tus cabios virginales besar Y luego hasta que muera Poderte adorar Así se canta en mi tierra Siento inmensa pena en mi pobre alma Es porque ya sentas de mi lado Estoy por perder toda la calma Que he tenido cuanto te he esperado Y llegas a sufrir algo en la vida Pero no por eso hasta enfermarse Ya no puedo más No puedo sufrir Con las penas me voy a morir Ya no puedo más No puedo sufrir Con las penas me voy a morir Quisiera yo a tu lado estar Tu frente con la mía juntar Tus ojos los luceros mirar Tu bello cuerpo de ángel contemplar Tus manos de azucena calciar Tus labios virginales besar Y luego hasta que muera Y luego hasta que muera Poderte adorar Y luego hasta que muera Y luego hasta que muera Y luego hasta que muera Tu bello cuerpo de ángel contemplar Tus manos de azucena calciar Tus labios virginales besar Y luego hasta que muera Poderte adorar Y luego hasta que muera Muchas gracias Pasión De Lorenzo Humberto Sotomayor Una polca Morenita Verde Luna Sol menor 500 dólares para que baila Una linda morena Se ha metido en mi vida Una linda morena Se ha metido en mi vida Morenita Verde Luna Tus ojos son dos lucellas Morenita Verde Luna Tus ojos son dos estrellas Haz un clavel reventor Con su poquita de grasa Y cuando ella sonríe Madre Es el sol de la mañana Morenita Morenita Gitana Linda Flor de Canela Déjame seguir a tu vera Y cantar a tu hermosura Déjame seguir a tu vera Y cantar a tu hermosura Y ole, ole, ole Ole, ole, ole O le das tú, o le doy yo O le damos los dos juntos Que me suelten al toro Que me suelten al toro Pero echado porque parado Me saque el alma Ahora Una linda morena Se ha metido en mi vida Una linda morena Se ha metido en mi vida Morenita Verde Luna Tus ojos son dos estrellas Morenita Verde Luna Tus ojos son dos estrellas Un clavel reventor En su poquita de grasa Y cuando ella sonríe Madre Es el sol de la mañana Morenita Gitana Libre la flor de canela Déjame seguir a tu vera Y cantar a tu hermosura Déjame seguir a tu vera Y cantar a tu hermosura Y ole Tenemos una Cantante invitada Lali Buenas noches Con todos Muchas gracias Por estar aquí Gracias maestros Primero quiero agradecerles Yo he tenido la oportunidad De estar también Acompañándolos Algún sábado En la peña Ahí en la casa De los ronquillos Y ha sido un momento Muy especial Muy bonito Carito y yo Nos conocemos Desde que éramos scouts Desde niñas Y Carito Bueno yo me dedico A las artes escénicas Soy cantante y actriz Y Carito siempre Ha estado conmigo En cada una De las presentaciones En la que ella Ha podido estar De hecho Cuando vivía Fuera del país Y todo Ella tenía la oportunidad De estar aquí Ella siempre estuvo Ahí conmigo Y siempre fue un sueño Para ella Precisamente Lo que les contaba Al inicio del concierto Hacer algo más Con la peña Compartir este momento Tan bonito De peruanidad Además que nosotras Nos sentimos súper orgullosas De ser peruanas Y de nuestra cultura Y de nuestra música Sí Aplausos por eso Entonces Cuando ella me mencionó Cuando yo me enteré De este evento Dije Por supuesto Que tengo que estar ahí No pensé En un momento Estar en el escenario La verdad Pensé estar De todas maneras Del público Y cuando Carito Me invitó A ser parte de esto Pues No lo dudé Ni un segundo Y aquí estoy Maestros Muchas gracias Por acompañarme Así que les voy a regalar Un par de canciones Espero que lo disfruten Para ustedes Como primera canción Nada soy Mal paso para ustedes Mal paso para ustedes Nada soy Nada soy Nada soy Sin tu cariño Nada soy Nada soy Si no te tengo Nada soy Me enseñaste A quererte Con delirio Hoy mi vida Es un martirio Si no estás Más junto a mí Te busqué Por todas partes Te busqué Y al no poder Encontrarte Te lloré Qué dolor Siento en mi pecho Ay qué dolor Te olvidaste De este amor Que hoy no vivirás Sin ti Te fuiste Sin motivo De mi lado Lloró Mi corazón Sacrificado El ser El ser Que te quiso Con pasión Y que te dio Su amor No tiene La dulzura De tus besos Tampoco La ternura De tu amor Ahora Nada soy Sin tu cariño Nada soy Te fuiste Sin motivo De mi lado Lloró Mi corazón Sacrificado El ser Que a ti Te quiso Con pasión Y que te dio Su amor No tiene La dulzura De tus besos Tampoco La ternura De tu amor Ahora Nada soy Sin tu cariño Nada soy ¡Ah! ¡De esas palmas arriba! Y al no poder Encontrarte Te lloré Qué dolor Siento En mi pecho ¡Ay! Qué dolor Te olvidaste De este amor Que hoy No vivirás Sin ti Te fuiste Sin motivo De mi lado Lloró Mi corazón Sacrificado El ser Que a ti Te quiso Con pasión Y que te dio Su amor No tiene No tiene La dulzura De tus besos Tampoco La ternura De tu amor Ahora Nada soy Sin tu cariño Nada, nada, nada soy Lloró 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 Y sí, tenemos una segunda para ustedes y con esta me despido. Muchas gracias por recibirme tan bonito, de verdad. Muchas gracias. Vamos con la siguiente canción. Ahora sí, Mal Paso. Todos en la vida damos un mal paso. Ah, y el que diga que no miente, ¿ah? No se ama. Otros se rebalan. Ah. Argumentando que tienes mala suerte Vas contándole a la gente la razón de tu fracaso Pero la gente que es tan cruel y despiadada Y que no le importa nada Se ríe de tu mal paso Pero la gente que es tan cruel y despiadada Y que no le importa nada Se ríe de tu mal paso Ahora sufres y vives angustiada Ya verás lo que te toca Siempre fuiste caprichosa Caprichosa Dice la gente Que esta rueda es piada Que se está rompando nada Es porque no eres esposa Otra vez Y si algún día te acuerdas Te acuerdas de mí ¿Cómo? Recuerda que yo Te quise tanto Y tú sin piedad Te fuiste de mí Sabiendo que te amaba Me pagaste mal Y tú sin piedad Te fuiste de mí Sabiendo que te amaba Me pagaste mal A ver lo que te pasó Ya viste por no hacerme caso Tremendo resbalón que te dice Ahora pues Ahora pues ¿Qué vas a decirme? Y tú sin piedad Y tú sin piedad Te fuiste de mí Sabiendo que te amaba Me pagaste mal Y tú sin piedad Te fuiste de mí Sabiendo que te amaba Me pagaste mal Sabiendo que te amaba Me pagaste mal Sabiendo que te amaba Me pagaste mal ¡Bravo! Muchas gracias ¡Qué gusto! ¡Qué placer! Gracias Muchas gracias ¡Gracias! ¡Bueno! Continuando con la peña de papá Carolina Mi hija Siempre me decía Papá no tenemos Ni una foto de la peña Siempre tocan No grabamos nada Así que un día Se presentó Con el fotógrafo profesional Diego Nos tomó un millón de fotos Y me dijo Ya está programado todo El día 17 Tocan sí o sí Así que es la única forma De estar allá En vivo Y también Este Virtual Así para todos ¡Bravo! Gracias a él Muy bien Este es un Un tema O sea Dos temas juntos Sin tu amor De don Víctor Correa Y Josefina Lo has escuchado Vas a escucharla acá Bonito La doctora García Trabaja conmigo Le encanta La música criolla La vamos a tener Acá Sin tu amor En sí menor Sin tu amor Picado Y vamos a seguir Caraleando Ajá Como dice Carola 500 dólares Para que vaya Vamos 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 Víctor Pisa como anoche Sinto amor En el mundo Y mi vida Que hoy te implora Y si por desgracia Me llegaras a olvidar A ningún tono habrá fe En el mundo yo he de amar Y si por desgracia Me llegaras a olvidar A ningún tono habrá fe En el mundo yo he de amar Pero dime Si me juras Amor, amor, amor Hasta la muerte Para mí que no hay placer Más en la vida Ay, en la vida Solo es Quererte Amor, amor, amor Amor, amor Hasta la muerte Para mí que no hay placer Más en la vida Ay, en la vida Solo es Quiere Amor, amor, amor Vamos Víctor Yo te amaba Yo te amaba Y te ofrecía Amor, dicha Y bienestar Pero si el destino No llegara a separar Mejor venga la muerte Para poderte olvidar Pero si el destino No llegara a separar Mejor venga la muerte Para poderte olvidar Pero dime Si me juras Amor, amor, amor Hasta la muerte Para mí que no hay placer Más en la vida Ay, en la vida Solo es Quererte Pero Dime Si me juras Amor, amor, amor Hasta la muerte Para mí que no hay placer Más en la vida Ay, en la vida Solo es Quererte Tus ojos negros Llévalo, llévalo Son los que tienen la culpa Otra vez Otra vez Tus ojos negros Son los que tienen la culpa Los contemplo y los admiro Por ser dueña Por ser dueña Por ser dueña de mi amor Por ser dueña de mi amor Tristecía Para no ver Por ser dueña de mi amor Por ser dueña de mi amor Por ser dueña de mi amor Los que tienen la culpa Tus ojos negros Tus ojos negros Son los que tienen la culpa Tus ojos negros son los que tienen la culpa Un tema muy conocido por todos nosotros es Cuando llora mi guitarra, de don Augusto Polo Campos. Cuentan los conocedores que este tema lo compuso don Augusto Polo Campos el mismo día que falleció su señora madre. Y vuelca en este tema la profunda pena de su pérdida. Don Augusto Polo Campos compone maravillosamente pero no toca ni el timbre. Su mamá por el contrario era una virtuosa guitarrista. Así que en este tema, este tema no es un canto a la guitarra, es un conversar con su madre recién fallecida. Diciéndole, cansado de llamarte, con mi alma destrozada, comprendo que no vienes. Es porque no quiere Dios. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras y orando mi guitarra te deja oír su voz. Llora guitarra porque eres mi voz de dolor. Grita su nombre de nuevo si no te escuchó y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva. Que si no viene, mi amor no tiene consuelo. Que solitario sin su cariño me muero. La guitarra porque eres mi voz de dolor. Cansado de llamarte, con mi alma destrozada Comprendo que no vienes porque no quiere Dios Y al ver que inútilmente te envío mis palabras Llorando mi guitarra, te dejo oír su voz Y al ver que inútilmente te envío mis palabras Llorando mi guitarra, te dejo oír su voz Lloro a guitarra porque eres mi voz de dolor Grita su nombre de nuevo si no te escucho Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva Que si no viene mi amor no tiene consuelo De solitario sin su cariño me muero Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto Tú que recibes en tu madero mi llanto Llora conmigo si no la vieras volver Lloro a guitarra porque eres mi voz de dolor Lloro a guitarra porque eres mi voz de dolor Cansado de llamarte con mi alma destrozada Comprendo que no vienes porque no quiere Dios Al ver que inútilmente te envío mis palabras Llorando mi guitarra, te dejo oír su voz Al ver que inútilmente te envío mis palabras Llorando mi guitarra, te dejo oír su voz Y llora guitarra porque eres mi voz de dolor Grita su nombre de nuevo si no te escucho Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva Que si no viene mi amor no tiene consuelo Que solitario sin su cariño me muero Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto Tú que recibes en tu madero mi llanto Llora conmigo si no la vieras Llora conmigo si no la vieras Volver En 1930 Don Miguel Matamoros en un viaje a Santo Domingo Se hospedó en un hostal y en una de las habitaciones Escuchaba a una mujer que lloraba toda la noche Al ver que no paraba intentó hablar con ella Quien le contó una triste historia Que la noche anterior su marido la había abandonado Y la había dejado por otra mujer Esa historia la inspiró en la letra de este bolero Que se llama Lágrimas negras De Don Miguel Matamoros La menor La menor Aunque tú me has echado en el abandono Aunque ya ha muerto mi silucio de él En vez de maldecirte con justo engodo Y en mis sueños te colmo Y en mis sueños te colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que tú sepas Que el llanto mío Que se parea Que el de lágrimas negras Que el de lágrimas negras Como mi vida Si tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Si tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir El día que tú naciste Nacieron tres cosas bellas Nació el sol Nació la luna Y nacieron las estrellas Si tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Un jardinero de amor Siembra una flor y se va Otro viene y la cultiva ¿De cuál de los dos será? Si tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Aunque me cueste la vida Aunque me cueste un trago de ron Contigo voy a tu casa Comer un pedazo de lechón Si tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Amada prenda querida No puedo vivir sin verte Porque mi fin es quererte Y amarte toda la vida Si tú me quieres dejar Si tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Agua del limonero 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 Si tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa aunque me cueste morir. Nuestro amigo Jorge nos va a interpretar La Campesina, una polca de Don Pedro Espinel, La Mayor. Por las mañanas por los rayos de Alborada, la campesina va. Por la campilla va el pozo de la perfumada, brisas que el campo da, saludan a tu encanto, el sol y alas de su mar, las albecillas en Jorge o Patejales. Saludarle al pasar, oh campesina mi bella serrana, mi pecho se inflama por ti de pasión. Eres hermosa cual diosa pagana, por eso es que te canto y te doy mi inspiración. Oh campesina mi bella serrana, mi pecho se inflama por ti de pasión. Eres hermosa cual diosa pagana, por eso es que te canto y te doy mi inspiración. Por las mañanas por los rayos de Alborada, la campesina va. Por la campilla va el pozo de la perfumada, brisas que el campo da, saludan a su encanto. Oh campesina mi bella serrana, mi bella serrana, mi pecho se inflama por ti de pasión. Eres hermosa cual diosa pagana, por eso es que te canto y te doy mi inspiración. Oh campesina mi bella serrana, mi pecho se inflama por ti de pasión. Eres hermosa cual diosa pagana, por eso es que te canto y te doy mi inspiración. Perú Y la campesina. Don Oscar Avilés, que en paz descanse, ha sido la primera guitarra del Perú, compuso esta hermosa marinera limeña titulada Canto a mi tierra. Do mayor. Marinera limeña. No, 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 no. Toma. Marinera de Lima. Ahora vamos a ver quien se lleva la bandera. Los dueños de casa o los que vienen de fuera. Toma. 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 Quiero cantarle a mi tierra Versos de mi inspiración Quiero cantarle a mi tierra Y decirle a todo el mundo La quiero de corazón Quiero cantarle a mi tierra En esta tierra linda Donde ha nacido La flor de la canela Ardín florido En esta tierra linda Donde ha nacido Aparte del festejo Y la marinera Tenemos rebalosas Para el que quiera Vamos señora Rosa La resbalosa Tumba ahí Toma, tom, 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 tom Hermosa peruana Color piel canela Color piel canela Piel de picarón Arriba las palmas Brilla la emoción Cuando se baila Al golpe de un cajón Acarandosa Acarandosa Aegra y jaranera Lindo dibujar Tu piedra marinera Hermosa peruana Muestra tu saber Y que vive el suelo Y que vive el suelo Que te vio Vive el suelo Que te vio Vive el suelo Que te vio Nacer No hay tierra No hay tierra Como mi tierra Como esta tierra limeña Acarandosa Aegra y jaranera Lindo dibujar Tu piedra marinera Hermosa peruana Muestra tu saber Y que vive el suelo Que te vio Vive el suelo Que te vio Vive el suelo Que te vio Nacer Un ángel Que se escapó San Pedro No pudo hallarlo A Lima vino A buscarlo Y alguien en Lima Lo encontró Un ángel Que se escapó San Pedro No pudo hallarlo A Lima vino A buscarlo Y alguien en Lima Se quedó Y no volvió Más Jamás Fuerte la palma Para esa parejita Que salió a bailar Venga Se le debe 500 dólares A la salida Pasan por 500 dólares En el Perú En el tiempo De la colonia Traían Trabajadores Desde el África Angola Etcétera Para el cultivo Del algodón Y de la caña De azúcar Este tema Es un festejo Compuesto por Don José Villalobos Cabero Que se titula El negrito Chinchipi Los negritos Sin alucinaciones Personales Por supuesto Eran llevados A trabajar De sol a sol Trabajaban Como negros Textualmente Y al final Al final del día Otra vez Los encerraban En los galpones Junto con los caballos Las vacas Pero el negro Tiene La música En la sangre Entonces los negritos Desde ese tiempo Cultivaban Sus bailes Y seguían cultivando Y tenían Sus tambores Para comunicarse Entonces cuando Un negrito Se escapaba Por los tambores Todavía le queda Le avisaban Si lo estaban persiguiendo Los españoles Que hicieron Prohibieron Los tambores El negrito Se consiguió Una caja Y tocaban En el cajón También Recuperaban La guitarra Del patrón Que cuando se rompía La cuerda No es como Vamos a la Ferretería Cambiamos la cuerda Había que esperar Que vengan Desde España Y demoraban meses Y tocaban Una música Monocor De B No necesitaban Las seis cuerdas Tocaban Con una O con dos Y también Usaban El cencerro Que está abajo La campana Abajo La tiene Víctor Y el cajón La quijada Entonces El algodón Paña El algodón Negrito Dice El algodón Creo que se cosecha Con palitos Entonces Paña el algodón Negrito Guarda los palitos Que con la muñiga Que era la muñeca Del patrón Iban a hacer su fuego Para calentarse Ellos se calentaban Con lo que había Leña Algodón Muñeca Etcétera Y además Y además ponían Sus camotes Para comer Entonces En el fuego Ponían Y hay otro festejo Que llamaba Sacar camote Con el pie Ahí está Y para alegrarse Y para alegrarse Tomaban un trago Que se llama Chinchiví 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 es un trago Que no es otra cosa Que la mezcla De todos los tragos Que dejaba el patrón Ahora le llaman Blen Bueno Entonces este tema Es un festejo En re menor Negrito Chinchiví Pañel algodón negrito Guarda los palitos Pañel algodón negrito Guarda los palitos Que con la muñiga Pronto va a tarder Que con la muñiga Pronto va a tarder Casado termina Lapa en el campo Casado termina Lapa en el campo Pero muy contento Se va calentando Pero muy contento Se va calentando Negro se pone guarapo Cuando toma Chinchiví Negro se pone sabroso Cuando toma Chinchiví Chinchiví hace reír Chinchiví hace reír Chinchiví hace reír Negro se pone guarapo Cuando toma Chinchiví Negro se pone sabroso Cuando toma Chinchiví Chinchiví hace reír Chinchiví hace reír Chinchiví hace reír Chinchiví hace reír Negro se pone guarapo Cuando toma Chinchiví Negro se pone sabroso Cuando toma Chinchiví Chinchiví hace reír Y te voy a hacer gozar Y te voy a hacer reír Y te voy a hacer gozar ¡Gajón! ¡Gajón! Pañel al algodón negrito Guarda los palitos Pañel al algodón negrito Guarda los palitos Que con la muñiga pronto van a arder Que con la muñiga pronto van a arder Cansado termina Lafa en el campo Cansado termina Lafa en el campo Pero muy contento Se va calentando Pero muy contento Se va calentando Negro se pone guarapo Cuando toma chinchivir Negro se pone sabroso Cuando toma chinchivir Chinchivir hace reír Chinchivir hace gozar Chinchivir hace gozar Negro se pone guarapo Cuando toma chinchivir Negro se pone sabroso Cuando toma chinchivir Chinchivir hace reír Chinchivir hace gozar Chinchivir hace gozar Negro se pone guarabo Cuando toma chinchivir Negro se pone sabroso Cuando toma chinchivir Chinchibí hace reír Hace gozar, hace gozar Pajarillo de Oro, de Teresita Velásquez, en Si Menor Pajarillo de Oro, de Teresita Velásquez, en Si Menor Dime amor donde te has ido, que no te puedo yo encontrar Yo nunca te he conocido, y te estoy buscando Siempre sin cesar, en la ilusión de mi vida En la ilusión de mi soñar La que guardo aquí en mi pecho, mi dulce esperanza, que no olvidaré En mi corazón está lleno de ilusión y fe, pajarillo de oro que tiene ganas de volar Yo quiero vivir, vivir, yo quiero soñar, soñar En mi corazón está la alegría de vivir, no quiero jamás morir En mi corazón está la alegría de vivir, no quiero jamás morir Dime amor donde te has ido, que no te puedo yo encontrar Yo nunca te he conocido, yo nunca te he conocido, y te estoy buscando Yo siempre necesito, siempre necesito, en la ilusión de mi vida La que guardo aquí en mi pecho, mi dulce esperanza, que no olvidaré Oiga En mi corazón está lleno de ilusión y fe, pajarillo de oro que tiene ganas de volar Yo quiero vivir, vivir, yo quiero soñar Yo quiero vivir, vivir, yo quiero soñar, soñar Yo quiero soñar, soñar, en mi corazón está la alegría de vivir, no quiero jamás morir En mi corazón está lleno de ilusión y fe, pajarillo de oro que tiene ganas de volar Yo quiero soñar, yo quiero soñar, yo quiero soñar, yo quiero soñar Yo quiero soñar, yo quiero soñar, soñar, en mi corazón está la alegría de vivir, no quiero jamás morir Pajarillo de oro Don Lucho de la Cuba y Félix Figueroa hicieron este tema hermoso que se llama Estás Indiferente, en re menor ¡Gracias! 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 Tus ojos me miraron y nació un idilio Tus labios me besaron y te di mi vida Sin comprender que tú tal vez solo sentías ilusión Que yo era para ti solo un capricho y nada más Está mi amor agonizando lentamente y tú lo ves morir y estás indiferente Te juro que ya no amaré a nadie que no seas tú Sabiendo que te quiero porque eres tan mala con mi corazón Este cariño me destroce el alma Quisiera odiarte pero te amo más y más Estás tan dentro de mi corazón Estás tan dentro de mí que no te puedo olvidar Y si pudiera arrancarte de mi vida Me arrancaría la fe y todo lo que hay en mí Porque tú eres amor mi propia vida Me arrancaría la fe y todo lo que hay en mí Porque tú eres amor mi propia vida Estás indiferente Este cariño me destroce el alma Quisiera odiarte pero te amo más y más Estás tan dentro de mi corazón Estás tan dentro de mí que no te puedo olvidar Y si pudiera arrancarte de mi vida Me arrancaría la fe y todo lo que hay en mí Porque tú eres amor mi propia vida Me arrancaría la fe y todo lo que hay en mí Porque tú eres amor mi propia vida Me arrancaría la fe y todo lo que hay en mí Estás indiferente De la trova cubana habanera un tema de 1935 Compuesto por Guillermo Aramburú María Teresa Vera 20 años Los veinte años Los veinte que cumplimos con A los veinte años Que te importa que te ame Si tú eres amor mi propia vida Si tú no me quieres ya El amor que ya ha pasado No se debe recordar Fui la ilusión de tu vida Un día lejano ya Un día lejano ya Un día lejano ya Un día lejano ya Hoy represento al pasado No me puedo conformar Hoy represento al pasado No me puedo conformar Si las cosas que uno quiere Se pudieran alcanzar Tú me quisieras lo mismo Que veinte años Que veinte años atrás Con qué tristeza miramos Un amor que se nos va Es un pedazo del alma Que se arranca sin piedad Es un pedazo del alma Que se arranca sin piedad Lleva 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 Chicas al salón Que ya llegó Víctor Jajaja Jajaja Qué cosa Si las cosas Que uno quiere Se pudieran Alcanzar Tú me quisieras Lo mismo Que veinte años atrás Con qué tristeza miramos Un amor que se nos va Es un pedazo del alma Que se arranca sin piedad Es un pedazo del alma Que se arranca sin piedad 20 años Marinera norteña Sacachispas Sol mayor 500 dólares más 500 dólares Ya sube el bolo Ahí está La jarana va a empezar Al golpe de un buen cajón Salgan todos a bailar Y ajusten ese pantalón La jarana va a empezar Al golpe de un buen cajón Salgan todos a bailar Y ajusten ese pantalón Sacacholos chispas del suelo así Agitando el blanco pañuelo no Sacacholos chispas del suelo así Agitando el blanco pañuelo no Marinera de mi tierra Otra vez No hay nada igual Otra vez En corta montaña y sierra Otra vez Es la más tradicional Marinera de mi tierra Otra vez No hay nada igual No hay nada igual Otra vez En corta montaña y sierra Otra vez Es la más tradicional Sacacholos chispas del suelo así Agitando el blanco pañuelo no Sacacholos chispas del suelo así Agitando el blanco pañuelo no Marinera de mi tierra Que se bailaste en el cielo Que se bailaste en el cielo Que te dice paisano Cinco pastillas de vieja Oiga Se tomó mi tío Alberto Uy Y en la noche lo velaron Con el ataúd abierto Jaajj Vamos para la segunda Una nomás es una Una La jarana va a empezar al golpe de un buen cajón Salgan todos a bailar y ajusten el pantalón La jarana va a empezar al golpe de un buen cajón Salgan todos a bailar y ajusten el pantalón Saca cholo chispas del suelo así, agitando el blanco pañuelo dos Saca cholo chispas del suelo así, agitando el blanco pañuelo dos Marinera de mi tierra Otra vez, no hay nada igual En costa, montaña y sierra Otra vez, la más tradicional Marinera de mi tierra Otra vez, no hay nada igual En costa, montaña y sierra Otra vez, la más tradicional Salgan todos a bailar y ajusten el pantalón Saca cholo chispas del suelo así, agitando el blanco pañuelo dos Saca cholo chispas del suelo así, agitando el blanco pañuelo dos Marinera de mi tierra que se baila desde el cielo Don Alberto Condemarín Don Alberto Condemarín compuso este tema que se llama Hermelinda En el tiempo de Pinglo Tenía muchos amores Este bardo criollo Era un poeta, un romántico Tuvo desengaños amorosos en su juventud Y los volcó en versos y en canciones Hermelinda Rivera Urrutia Su prima Y Felipe Pinglo Alba Ella de 18 y él de 26 Se casaron el 11 de mayo de 1926 en la iglesia de San Francisco Un año después de que Pinglo la conociera Cuando ella tenía 17 años Por esas cosas del destino Hermelinda Rivera Urrutia Antes de conocer a Pinglo Había sido enamorada de Don Alberto Condemarín ¿Quién seguía enamorado de ella? La relación de Hermelinda con Felipe Pinglo lo afectó mucho Y Alberto Condemarín con el corazón destrozado Por un amor no correspondido Escribió un vals donde describe su pesar Poniéndole el nombre de la mujer Que seguía amando en silencio Hermelinda Dicho vals Alcanzó rápida popularidad Y se convirtió en uno de los clásicos de la música criolla Y dice Escucha amada mía La voz de los cantares Que brotan de mi lira Cuál desolado son Malévola es tu ausencia Temiendo mil azares Enferma tengo el alma Y herido el corazón Hermelinda Endómeno Escucha amada mía La voz de los cantares La voz de los cantares La voz de los cantares Que brotan de mi lira Cuál desolado son Malévola es tu ausencia Temiendo mil azares Enferma tengo el alma Enferma tengo el alma Y herido el corazón Y ya para mí las aves No cantan sus amores Ni vierte su perfume La aurora mártida Ni el tímido arroyuelo Que huye entre las flores Su rostro peregrino Refleja en su cristal Que triste amada mía Los días amanecen Que lindas son las horas Que estoy lejos de ti Para calmar la duda Que tormentosa crece Acuérdate Hermelinda Acuérdate Para calmar la duda Que tormentosa crece Acuérdate Hermelinda Acuérdate Acuérdate De mí Ay, ay, ay ¡Qué buena guitarra! Seré tu fiel amante Que solitario llore Al recordar las horas De dicha y de placer Bañada con mis lágrimas Tu frente encantadora Tus ojos con luceros Picados Si a mí Bañada con mis lágrimas Tu frente encantadora Tus ojos con luceros Picados Si a mí Que triste amada mía Los días amanecen Que lindas son las horas Que estoy lejos de ti Para calmar la duda Que tormentosa crece Acuérdate 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 Melinda Acuérdate Acuérdate De mí Para calmar la duda Que tormentosa crece Acuérdate Melinda Acuérdate De mí Mi comadre Mi comadre cocoliche Festejo de don José Villalobos Cabero Mi comadre cocoliche De chinchaca de llenar Mi comadre cocoliche De chinchaca de llenar Con el dato que en la silla La burrita ya parió Con el dato que en la silla La burrita ya parió Y como el burro maldito A Melchor lo ha pateado Y como el burro maldito A Melchor lo ha pateado Voy a sacar su quijama Para un pendejo cantar Voy a sacar su quijama Para un pendejo cantar Vamos comadre cocoliche ¿Cómo puede usted vivir? Vamos comadre cocoliche ¿Cómo puede usted vivir? Con ese ruido infernal Que le llaman capital Con ese ruido infernal Que le llaman capital En cambio hoja redonda Todo es felicidad En cambio hoja redonda Todo es felicidad La carán es un delirio Todo el mundo a cananear La carán es un delirio Todo el mundo a cananear Y a la hora del mitumbra La llamacia va a sobrar Y a la hora del mitumbra La llamacia va a sobrar Zamba Va a sobrar Zamba zambita Va a sobrar Bears y zambita Ya ho ¡Vamos! 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 Y a la hora del dictumbre, la jamacha va a sobrar, samba, samba zambica, así zambica, zambica zamba. Va a sobrar, va a sobrar, va a sobrar, va a sobrar. Va a sobrar Doña Chabuca Granda Compuso este hermoso vals Que se llama Fina Estampa Una jarana Mi mayor En jarana Mi mayor Están invitados a bailar Y esas bandas que se le fuente A ver donde están los peruanos Todos pa' ahí Una veredita alegre Con luz del humo de sol Rendida como la cinta con su lazo de arrebol Arrebol de los geranios y sonrisa con rubor Arrebol de los claveles y las mejillas Perfumada de magnolia, rociada de mañanita La veredita sonríe cuando a tu piel acaricia Y la cúculi se ríe y la ventana se agita Cuando por esa vereda tu fin estampa se vea Fina Estampa Fina Estampa Caballero, caballero, caballero de fin estampa Un lucero que sonriera bajo un sombrero No sonriera más hermoso ni más luciera Caballero y en su andaranda reluce la cera La andaraanda ¡Venga! ¡Venga! Caballero, caballero de fin estampa Un lucero que sonriera bajo un sombrero No sonriera más hermoso ni más luciera Caballero y en su andaranda reluce la cera La andaraanda Ay, ay, ay Marana del Solar Te llevas yo a los aguantes y a los patios encantados Te llevas yo a las placeras y a los amores soñados Veredita que te arrulla con tapetanes bordados Cacón de chapín de seda y luz de sal Es un caminito alegre con luz del mundo de sol Quiere recorrer cantando por si te pueda alcanzar Finestampa, caballero, que te pudiera cantar Finestampa, caballero, caballero de Finestampa Un lucero que sonriera bajo un sombrero No sonriera más hermoso ni más luciera Caballero y el suanda randa reduce la cera randa Finestampa, caballero, caballero de Finestampa Un lucero que sonriera bajo un sombrero No sonriera más hermoso ni más luciera Caballero y el suanda randa reduce la cera randa randa La gitanía La gitanía Polca Sol menor Sol menor Sol menor Sol menor No le tengas miedo ese toro, Walter Se acerca ya la gitarilla ardiente Las pupilas y de labios rojos Que vienen con su amor ferviente Brindando los placeres con los ojos Se acerca ya la gitarilla ardiente De hondas pupilas y de labios rojos Que vienen con su amor ferviente Brindando los placeres con los ojos Ella sabe bailar de cierto modo Arrojando los aires las perfumadas flores Toca la bandereta con el coro Y brinda la poesía de los amores Ella sabe bailar de cierto modo Arrojando los aires las perfumadas flores Toca la bandereta con el coro Y brinda la poesía de los amores Que me suelten al toro Que me suelten al toro Pero he echado porque parado se saque el alma Otra vez, otra vez Ella cuando abre sus encendidos labios Con esa gracia bella y coqueta Entona sus canciones sin agravio Al son de su incansable pandereta Ella cuando abre sus encendidos labios Con esa gracia bella y coqueta Entona sus canciones sin agravio Al son de su incansable pandereta Ella sabe bailar de cierto modo Arrojando los aires las perfumadas flores Toca la bandereta con el coro Y brinda la poesía de los amores Ella sabe bailar de cierto modo Arrojando los aires las perfumadas flores Toca la bandereta con el coro Y brinda la poesía de los amores La gitanilla Quiero invitar a mi hija Carolina Al estrado La revelación Ya es Del año 24 Fuerte la palma para ella Fuerte la palma Voy a decir nomás que me busque la letra por si acaso Que se sirva ¿Ya? Bueno, muchas gracias a los que han venido A los que se han quedado hasta ahora De verdad Esto ha salido mejor de lo que yo esperaba Estoy súper emocionada Y les voy a cantar un tema Que siempre canto con ellos Hace ya muchísimos años Y pues esta es Que somos amantes ¡Gracias! 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 En el lugar de siempre La misma penumbra Los mismos boraños La misma florista Vendiendo sus rosas Y claveles blancos A la medianoche Cuántos años juntos Huyendo de todo De los moralistas De los puritanos Los que no perdonan Los que no comprenden Que somos amantes Que somos amantes Los que a escondidas En una caricia En una caricia Se entrega la vida Que somos amantes Sin otro destino Que el mañana incierto De nuestro camino Que somos amantes Que somos amantes Que lo damos todo A la luz del alba Y en un hasta pronto Que somos amantes Y que en carne y alma Tan solo vivimos Un fin de semana ¡Eh! ¡Se la saben! Yo la descubrí Yo la descubrí Pero no sean tímidos Ahora sí Todos juntos Ya se está acabando El concierto Así que quiero verlos En el lugar de siempre La misma membra Los mismos bohemios La misma florista Prendiendo sus rosas Y claveles blancos A la medianoche Tantos años juntos Huyendo de todo De los moralistas De los puritanos Los que no perdonan Los que no comprenden Que somos amantes Que somos amantes Los que a escondidas Que en una caricia Se entrega la vida Que somos amantes Sin otro destino El mañana incierto De nuestro camino Que somos amantes Que lo damos todo A la luz del alba Y el luna hasta pronto Que somos amantes Y que en carne al mar Tan solo vimos Tan solo vimos Un fin de semana Y que en la luz del alba Y que en una caricia Que somos amantes Mi papá es capaz de ponerme cualquier letra ahí atrás Me voy a obligarme a cantar, no lo hago Se termina el concierto, gente, muchas gracias Victoria Victoria En do menor Victoria Sí, canalla, fui contigo Victoria Victoria De don Miguel Cabreja Sí, canalla, fui contigo Solo quiero que comprendas Oh Victoria que mi vida ha cambiado Ya no soy aquel mal hombre que un día te abandonara Por un falso y traicionero cariño Bien merecido tengo el castigo de Dios Por eso ahora te pido perdón por favor No me dejes mirar que yo te sé Iré queriendo vida con todito el corazón No me dejes mirar que yo te sé Iré queriendo vida con todito el corazón Perdona y olvida amor si algún día te ofendí No permitas que siga sufriendo Bien merecido tengo el castigo de Dios Por eso ahora te pido perdón por favor No me dejes mirar que yo te sé Iré queriendo vida con todito el corazón No me dejes mirar que yo te sé Iré queriendo vida con todito el corazón Perdona y olvida amor si algún día te ofendí No permitas que siga sufriendo No permitas que siga sufriendo Bien merecido tengo el castigo de Dios Por eso ahora si algún día te ofendí Por eso ahora te pido perdón por favor No me dejes mirar que yo te sé Iré queriendo vida con todito el corazón No me dejes mirar que yo te sé Iré queriendo vida con todito el corazón No me dejes mirar que yo te ofendí No me dejes mirar que yo te ofendí Victoria Victoria Piel Canela Un tema Un tema inmortal Piel Canela Lo puede bailar De Natalia De Natalia Y la Forquetina Y que vive España Bolero Llévala Llévala Pero el negro de la orquesta que no muera Y el aroma de tu piel se queda igual Aunque pide al del arco iris su belleza Y las flores su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú, y tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Ojos negros, piel canela Que me llegan a desesperar Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú ¡Lleva! Que se quede el infinito sin estrellas Porque pierde el ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el aroma de tu piel se queda igual Aunque pierde el arco iris su belleza Y las flores su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú, y tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Ojos negros, piel canela Que me llegan a desesperar Que me llegan a desesperar Me importas tú, y tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú, y nadie más que tú Y nadie más que tú Piel Canela Capricho Jorge Vals Capricho De Ricardo Castro Herrera Mi menor Mi menor Capricho Mi menor Capricho Capricho Ay, ay, ay Chica Caprichosa Otra vez Por Capricho Por Capricho No más Me hiciste Capricho Con Convertiste Amor En un juguete Hoy que vienes De sentir Otro fracaso Vuelves a mí Llorando Arrepentida Por Capricho No más Es lo que has hecho Y dejaste Mi alma Cruel herida Tú ya Tienes Un lugar Aquí En mi pecho Anda No más No me interesa Tu suerte Fuiste tan perversa Fuiste tan malvada Con mi pobre amor Por haber jugado Con mis sentimientos No tienes perdón Vete de mi lado Ya no necesito Tu falsa pasión Todo aquel cariño Que por ti sentía Se volvió rencor ¡Ay! Vete de mi lado Ya no necesito Tu falsa pasión Todo aquel cariño Que por ti sentía Se volvió rencor ¡Ay! Pobre Capricho No más Me hiciste caso Convertiste mi amor En un juguete Hoy que vienes De sentir Otro fracaso Vuelves a mí Llorando Arrepentida Por Capricho Por Capricho No más Ves lo que has hecho Y dejaste Mi alma Cruel herida Tú ya tienes Un lugar Aquí en mi pecho Anda no más No me interesa Tu suerte Fuiste tan perversa Fuiste tan malvada Con mi pobre amor Por haber jugado Con mis sentimientos No tienes perdón No tienes perdón Vete de mi lado Ya no necesito Tu falsa pasión Todo aquel cariño Que por ti sentía Se volvió rencor ¡Ay! Fuiste tan perversa Fuiste tan malvada Con mi pobre amor Por haber jugado Con mis sentimientos No tienes perdón Vete de mi lado Ya no necesito Tu falsa pasión Todo aquel cariño Lo que por ti sentía Se volvió rencor Nos acercamos A la recta final Guayno para todos ustedes Rosaura Lindaura 500 más Re menor Guayno Mañana me voy a... 600 dólares para que baila Ah, subió No, subió Es así Mañana me voy a Lima Rosaura ¿Qué color quieres tu manta? Lindaura De color verde grosella Rosaura O color de la esperanza Lindaura Voy a ensillar mi burrito Rosaura Tenme ya listo el dinero Rosaura Por ser buena conmigo Rosaura Por eso mucho te quiero Por eso mucho te quiero Lindaura Siempre me das la platita Rosaura Para traer las cositas Lindaura Siempre me das la platita Rosaura Para traer las cositas Lindaura Más cuando llego a la Lima Rosaura Que rica borracherita Lindaura Lindaura Más cuando llego a la Lima Rosaura Que rica borracherita Lindaura Más cuando llego a la Lima Pucha 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 Siempre me das la platita Rosaura Rosaura Para traer las cositas Lindaura Siempre me das la platita Rosaura Para traer las cositas Lindaura Más cuando llego a la Lima Rosaura Que rica borracherita Lindaura Lindaura Más cuando llego a la Lima Rosaura Que rica borracherita Lindaura Y como no te deje de querer Cholita Y como no te voy a amar Milita Al verte tan buena Mosa Linda De cara tan regular Y como no te deje de querer Cholita Y como no te voy a amar Milita Al verte tan buena Mosa Linda De cara tan regular Y como tema final Les vamos a cantar Una marinera norteña Titulada La Maca Dómenor Dómenor Que triste es mi vida Llora que llora Llora Sin ninguna esperanza De tu amor y confianza Que triste es mi vida Llora que llora Llora Y se mece la maca tendida De aquí para allá De allá para acá Y se mece la maca tendida De aquí para allá De allá para acá Que triste es mi vida Llora que llora Llora Sin ninguna esperanza Sin ninguna esperanza De tu amor y confianza Que triste es mi vida Llora que llora Llora Y se mece la maca tendida De aquí para allá De allá para acá Y se mece la maca tendida De aquí para allá De allá para acá Agua, agua Agua de los montes Cuando volverá Cuando volverá Lágrima de mis ojos Agua de mis ojos Agua de los montes Cuando volverá Cuando volverá Cuando volverá Llora que llora Llora que llora Y se me her chops Agua de los montes Agua de los montes Agua de las montes Que triste es mi vida Mentira Mentira Solo mentira Y se mece la maca tendida De aquí para allá De allá para acá Dice mece la maca tendida De aquí para allá De allá para acá ¿Qué te dice el paisano? ¿Qué te dice? dímelo cholita linda dímelo con sinceridad te sientes bien con esto o me lo corto a la mitad qué cosa agua de los montes cuando volverá lágrimas de mis ojos agua de mis ojos que triste mi vida mentira solo mentira y se bese la maca tendida de aquí para allá de allá para acá y se bese la maca tendida de aquí para allá de allá para acá agua de los montes cuando volverá lágrimas de mis ojos agua de mis ojos que triste mi vida mentira solo mentira y se bese la maca tendida de aquí para allá de allá para acá y se bese la maca tendida de aquí para allá de allá para acá un besito para la nena un besito para la nena por esta noche muchísimas gracias por compartir con nosotros por favor quiero escucharlos un aplauso para ellos un panda lina allí y a